Este video muestra contenido que puede resultar perturbador para el espectador. Se recomienda discreción al verlo. Un sujeto identificado como Ricardo Fajardo Ambía Sánchez fue detenido acusado de matar a una mujer arrollándola en una gasolinera en el kilómetro 92 de la autopista del Sol en Acapatzingo, Morelos. A través de cámaras de seguridad que se encuentran colocadas cerca del lugar, autoridades pudieron identificar al presunto responsable, cuyo auto, marca Mitsubishi con placas MBV6534, fue ubicado en Aucalpan, Estado de México. En un video al que tuvo acceso a reforma, se observa al vehículo en cuestión tomar velocidad en la gasolinera y arrollar a una mujer, identificada como Ofelia Arellano Cortés.